¿Qué jugadores de Euroliga pueden dar el paso a la temporada que viene a la NBA? Vamos a poner nombres sobre la mesa y analizar a todos ellos. Vamos allá. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Euroliga, NBA, porque íbamos a hacer un vídeo muy parecido al de la semana pasada, pero cambiando la fórmula. Jugadores de Euroliga que vayan a ir a la NBA. Por cierto, el de arriba os dejo el de los NBA susceptibles de acabar en Europa, por si queréis echarle un vistazo, dejarle un like y todas esas cosas. Vamos a seguir haciendo este tipo de vídeos a lo largo de la temporada. Ahora además llega el parón de la Copa, pero no va a haber parón en el canal, porque seguiremos hablando del baloncesto de Copa del Rey y otras claves, minicopa y tal. Así que espero que estéis atentos aquí al canal, que os podáis suscribir además por aquí abajo. Y en un vídeo de domingo, ya veis que tengo por aquí atrás el cerca o cosas que nos indican que puedo estar cerca del Buesa Arena, porque vengo un poquito antes para poder grabar el vídeo. Me apetecía hacer este vídeo, analizar y poner nombres sobre la mesa, que siempre apetece, siempre es interesante. Y llevo tiempo dándole vueltas qué jugadores de Euroliga podrían encajar en la NBA. Para empezar, os digo, me cuesta este año ver que haya muchos jugadores de Euroliga que hayan el paso a la NBA. Esto ya lo dejo claro. Luego, que los dos grandes exponentes o los dos grandes jugadores de la competición, Nikola Virotic y Seylarkin, se marchen, me parece prácticamente imposible. Seylarkin, por cierto, ya oficialmente es turco. Con lo cual también yo creo que es una garantía y que se va a quedar más tiempo en el baloncesto europeo. Y a partir de ahí, propongo seis nombres que creo que son interesantes. Dos de ellos son más lógicos, porque parece que están en la opción de ser drafteados, y otros cuatro que creo que son interesantes y que podrían tener un buen papel en la NBA actual. Algunos que ya han estado, otros que no. Bueno, vamos a ir haciendo los nombres y lo vamos comentando. El primero de todos. Y empiezo además con un jugador que está en la Liga Andesa y que creo que puede tener su oportunidad de volver a la NBA. Me refiero a Toko Senghelia. Además tengo el Buesa adelante, así que yo creo que es el jugador para mí de los que más posibilidades tiene o de los que mejor lo haría en una segunda vuelta a la mejor Liga de Baloncesto del mundo. Toko Senghelia está haciendo numerazos, 16 puntos, 6 rebotes, casi 3 asistencias por partido. Siendo el líder absoluto de Baskonia, le estamos viendo a muy buen nivel. Y creo que es una opción bastante probable que pueda probar su aventura en la NBA. Porque él yo creo que nunca la ha descartado, porque él siempre se ha cerrado mucho a jugar en otros equipos que no sean Baskonia. Después de haber estado aquí ya unos cuantos años en Vitória, su sexta temporada esta la que está cumpliendo. Y podría ser un jugador que tendría mercado, seguramente por su mejora en el tiro de 3. Porque en la NBA actual se tiende a jugar con ala pivots, más que con pivots. Y yo creo que le encaja muy bien en ese juego de todos abiertos, con buena mano. Le hemos visto, ya digo, el tema de la mejora del tiro de 3 y el tiro libre es algo que nos indica que podría encajar allí. Yo le veo mucho más maduro que el Tocosenguele que llegó a Vitória después de haber tenido problemas físicos en la NBA. Y aunque no descarta una salida en Europa, y hay rumores de equipos que apuntan que quieren ficharlo para el año que viene. Yo creo que la NBA es una ventana que él no descarta. Además, él siempre ha dicho que podría ser una opción para volver y está en una edad perfecta. Así que Tocosenguele para mí es un candidato claro a poder ir. Otro que creo que no se va a ir, pero que me gustaría mucho que se fuera, aunque me daría mucha pena. Y así es que es uno de mis jugadores favoritos, es Basile Mizzic. El jugador de EF tiene opciones reales de poder ir. Y tiene todos los condicionantes para hacerlo muy bien. La duda es si va a preferir gran contrato en Europa, siendo súper importante, o ir a la NBA, con un buen contrato también, y probar la aventura. Tiene altura, tiene físico, tiene experiencia, tiene tiro de 3, pasa de lujo. Bueno, es un jugador en dobles figuras, en dobles dígitos en la anotación, dando 6 asistencias por partido, liderando uno de los equipos juntas sin larga y más importantes de la Euroliga. Bueno, absolutamente todo tiene Basile Mizzic y yo creo que no es descabellado pensar que se pueda ir. Filadelfia, equipos como de la conferencia de este ya suenan para poder ficharlo. Creo que Filadelfia es el equipo que tiene sus derechos y que jugador súper interesante. Y que además también ya está en una etapa en la que ya no es un adolescente, un niño, un chaval joven. Ya está súper asentado, jugado dos Final Four, puede ser que este año juegue la tercera. Es que lo tiene todo para ir allí. Yo ojalá no se vaya porque es un jugador que me encanta, ya lo sabéis, pero yo lo veo probable que se pueda marchar. Y vamos a ir con otro que en este caso es veterano también, que acaba contrato y que yo, bueno, veterano, es joven todavía, pero que ya llevo unos cuantos años a máximo nivel en Europa. Nikola Milutinov, el pivot serbio también, es un jugador muy interesante y muy a tener en cuenta esta temporada para poder irse a la NBA. CSKA le quiso el año pasado, no descarto que lo quiera fichar esta temporada también y que le ponga mucho dinero. Pero tengo dudas de que pueda triunfar mucho la NBA actual. Yo veo mucho a Marjanovic y dices, es un jugador que en Rittis un ofensivo es tremendo, pero no tiene la opción de jugar 30 minutos por partido. Yo creo que Milutinov estaría igual, pero San Antonio, que tiene sus derechos, tiende mucho a jugar con jugadores grandes, aunque Jacob Pottel esté ahora mismo, luego la Marcus Aldrich se haya convertido ya en un 5-tirador. Podría ser una opción si deciden mover el mercado y probar con un jugador como este. Yo creo que tiene mejor mercado en Europa. Barça, CSKA, por ejemplo, por poner nombres. Pero no descarto que se pueda ir, porque yo en el pireo del año que viene no le veo. Esa es la sensación que tengo. Muy buen jugador, ya sabéis, poste bajo, juega muy bien en el rebote, sobre todo ofensivo. Juega además que ya yo creo que tiene mucho nombre y mucho prestigio en Europa, pues podría probar esa aventura en NBA. Y vamos con los tres últimos, que creo que son tres nombres interesantes. Uno de ellos es Theo Maledon, el jugador de Asbel, que todo el mundo habla de él, que está brillando, que están 7 puntos por partido, que yo creo que está en el contexto adecuado para triunfar en el equipo de Tony Parker. Por cierto, pues si alguien no lo sabía, de Asbel es de Tony Parker, el club. Y su hermano está de segundo entrenador de Mitrovic, del entrenador de Asbel. Pero Theo Maledon es un jugador súper interesante, que yo creo que va a tener que luchar con esa duda de si es un base o es un escolta. Es un generador, eso está claro, pero va a tener que perfeccionar su juego. Que tiene un físico capaz de desarrollarse para ser un jugador de buen nivel en la NBA. Que da la sensación de que va a ser un top 15 del draft. Y que me pasa un poco como con Seco Domboya, que ahora está en Detroit, que ha tenido algún que otro buen partido, pues que me encantaría verle un par de años más en Europa, pero entiendo y veo lógico que si te eligen en el top 10 del draft, te vayas a la NBA. Luego puedes acertar o equivocarte, pero creo que es un jugador que tiene muchas cosas positivas. Tiene mucho valor para penetrar, para dividir, para doblar, para ser muy vertical, para cuando penetra buscar tablero. Es cierto que tiene que mejorar el tiro de tres. Entonces, su toma de decisiones a veces es un poco dudosa. Se puede perder un poco los partidos, pero creo que la mezcla de condicionante físico, basketball IQ y capacidad de anotación, ya en Neuroliga Real, en 7 puntos por partido, creo que le hace valedor de ser una elección alta y poder ir a la NBA y probar la aventura. Y otro jugador que está también en esas opciones de draft, un poquito por encima, y hoy no vamos a hablar de Killian Hayes, que es un jugador del Ulb, que creo que es interesante también, pero hoy vamos a hablar de Demi Abdilla, que es esa nueva revelación del baloncesto europeo que está llamando la atención a todo el mundo. Mucha gente que igual no le conozca, no haya visto muchos partidos de Maccabi, recordará que en verano, en categorías inferiores, destrozó a España. Es un jugador que mucha gente le compara con Luka Doncic, me parece que le queda mucho para poder acercarse al talento de Luka Doncic, que ya con 19 años era un jugador MVP de la Euroliga, pero sí que tiene esas cosas que tenía Luka Doncic, tamaño, polivalencia, porque puede subir el balón, jugar de base, escolta alero, a la pivot, ese valor y esos arrestos para que le dé exactamente igual todo. Yo creo que le dé exactamente igual todo, me refiero para, me mido contra una estrella en la Euroliga, me da igual, si tengo que hacerle un mate en la cara a un jugador se lo hago, nadie me va a quitar el puesto y voy a tratar de luchar por él, ese es el carácter que me refiero, que en eso sí que puede tener cierto parecido con Luka, pero yo creo que Luka era un jugador que asimilaba todavía más rápido las cosas. Está en 4 puntos por partido al día, está dejando varios highlights, buenos momentos, creo que es un jugador que debería quedarse un par de años más para triunfar, creo que con este Iropoulos lo podría hacer muy bien, pero mi duda es si su carácter, que a mí se parecen unas cosas más a Zonja que a Doncic, con lo bueno que tenía Zonja en Europa, que era muy bueno y luego tenía una carrera complicada en NBA, pero creo que podría también tener su hueco y creo que tiene cabida. En la NBA sí, sobre todo te eligen en el top 5, top 6, como parece en un draft que no tiene mucho talento y este chico sí que tiene talento y potencial para ser un jugador importante en el baloncesto NBA y en Europa por supuesto, así que ese es el otro jugador que quería incluir en este listado de jugadores. Y vamos a cerrar el vídeo con otro jugador de la Liga Andesa, lo habéis visto, ¿eh? Sandwich, Liga Andesa, Tocosenguele, lo vamos a cerrar ahora con Facundo Campazo. ¿Cuántas preguntas me pueden hacer a lo largo de la temporada? En Instagram ya sabéis que es solo dejaros una opción de que me podáis hacer preguntas y tal, a veces aquí en el canal también, que lo abrimos en la comunidad de YouTube, pero me preguntáis mucho, ¿Campazo a la NBA? ¿Cuál será el próximo argentino que irá a la NBA? ¿Campazo sería buen jugador en la NBA? Bueno, pues yo creo que sí, tiene un contrato muy largo, creo que no se va a ir, pero en algún momento de su carrera yo creo que lo va a intentar, porque es que es un jugador que además tiene ese espíritu competitivo, y es que se está saliendo en Europa, ¿no? El otro día dio 19 asistencias contra el Alba, igualando el récord de Stefan Jovic en cuanto a asistencias, tiene otro de 17 asistencias esta temporada contra Valencia, es que no vamos a descubrir ahora quién es Facundo Campazo, seguramente es el jugador más preparado, porque además yo creo que su carácter le va a hacer ser un jugador que entiende al rol muy rápido y ganarse la posición, yo me lo imagino, en un Miami como segundo base, y le veo jugando, le veo en Denver jugando como segundo base, nunca le veo como un base titular, pero sí como un jugador importante desde el banquillo, porque es que además ya tiene esa experiencia, él ya ha pasado por ser tercer base en el Madrid, segundo base en el Madrid, ir a Murcia a desarrollarse y crecer, la selección argentina fue segundo base, ahora es base titular absoluto, líder del equipo junto a Luis Escola, y en los juegos va a ser el líder claro del equipo, tiene tiro, que lo está mejorando, tiene capacidad defensiva, convierte su físico, su falta de estatura en una virtud, bueno, tiene de todo, entonces creo que es un jugador que sí que podría tener opciones, también digo que creo que no se va a ir, porque firmó un contrato muy largo con el Real Madrid y me cuesta creer que vaya a dejar al Real Madrid ahora mismo la estocada con el proyecto que se ha generado en él, sobre todo en Tavares, y luego los jugadores que puedan ir llegando puedan ir reforzando al conjunto de Pablo Lasso, así que espero que os haya gustado este vídeo, un vídeo un poco express, porque el sitio donde lo grabo, el contexto, ya llegarán tiempos mejores para grabar en un sitio mucho mejor, pero quería contaros este vídeo, es que me hacía mucha ilusión hablar de jugadores Euroliga que puedan ir a la NBA, y si tenéis alguno más, pues ya sabéis, aquí en los comentarios me dejáis en el listado qué es lo que pensáis, qué jugadores pueden entrar, salir, etcétera, etcétera, que siempre es muy interesante, así que nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete, dale a like, y lo dicho, a disfrutar del básquet, que viene la Copa y la vamos a vivir íntegra en el canal, hasta la próxima. ¡Gracias!